el cual se lo vamos a dedicar a la gente que ya viene solicitando sus temas y con gusto los estamos complaciendo se llama y se titula La Guambrita, una cumbia ecuatoriana vamos a bailar agarren a su pareja el más sabroso La Guambrita del Ecuador vamos a bailar venga La Guambrita del Ecuador ya llegamos a una excepción que nunca te falla Barrio Grandesino y Primos Forever todos estar plus quietos soldados es un orgullo lo dice el Wui su amor heredita cien por ciento con el Miguel el increíble sonido saburái verde, blanco, rojo, los colores de mi bandera OMB Megavoy la máxima potencia sonidera sonidera ubicarisba puchito herador al otoño grill y picador yomas bolotas malditos pechones de la loma el coreano dice el famoso chaleque para el jerry que quiere su miguelazo Miguel Martínez Zahuey ve ese ritmo para malditas del amor veron ocio Silvia y Karina su amor Brian Leti Belén el mentira silatece separable adictos al Miguel Miguel Martínez un arroz y un capullo venir a verte es un orgullo hermanitos por siempre Dani Cuerpo Andrea para verte a muy los que faltaron y mi amigo el tripitas suave más que simples versos y rimas son palabras de la gente que te estima gente que te valora gente de tu raza seguidora Francisca Citoni y sus francotiradores Héctor Cholo Pingüino 7-7 Javi Nui su domadora Nancy Feria Alejandra Dame Pancho Julio Lili Valeria Valeria su pibes el pequeño Alex de CTP Jack Jersey hijos de la calle el increíble sonido oye ella muy bien sabe que mucho la quiero ya te ya llegó amigo padre Jairo Gineos y Botalocos allá en Zaragoza ya llegan los que nunca te fallan el Star Plus San Bachito Cotlán Barrio Grandesino y Vegaboy Mato Luque Chato Yopo Calaca San Dair el Gitano hoy contigo el increíble sonido Samurá y C y que baile la coprita llegan los que no podía faltar tus 100 seguidores del Miguelón todo el maldito barrio Grandesino San Bachito Cotlán venga saludo a la pantalla el más sabroso y C MC de Ocotlán para el Puchito Lalo Antonio Ojera Mare Cumi Lluvia de Miguelazos de Misiones salimos a Zapachito llegamos ya nos reportamos Force Panda Monkey Diana y las chicas guapas que quiere Samuráisazo Miguel Martínez el increíble sonido Samurái que bonito saludo allí en los cielos para Leo y Freddy allí en la gloria Miguelazos de su carnalito Miguel Martínez el Dice en el cielo y en el universo una vez más otra vez de regreso Mando Nida Barrio Grandesino Dolores Cerclusión Mapato Dice Luchichetto Zitano Andair Marachiquillando Calaca Estoño Rojas Sagros Funky Bumbu Bumbi hoy presentes contigo Miguel Martínez es Ojo rollo Báinale con sabor Báinale con sabor Porque no somos payasos ni presumidos Siempre seguimos al mejor de los sonidos Ubicarisma Puchito Otoño El acrilin Lalo Picador El más sabroso El más sabroso El más sabroso Ángeles Ángeles Con todo el cariño de Tony Héctor Cholo Pingüino 7 7-7 Gabi Duy Sudamadora Nancy Vive Alejandra Dante Pancho Julio Lili Valeria Valeri Jesuc Alex Desde Tepeyac Jaxi Hijos de la calle Dani Zayas Max Para el famoso Cheneque Grey Chugia Xcato Rapagoja Totopo Zorrillito Chicolor Oaxaco Toque Pikachu Demerarios Bocos Pero Locos La Hermosa Nancy Carranitos Por Siempre Hoy con el Miguel El Increíble Solido Saburá Miguel Martínez Quisiera hacerle una lágrima Salir de tus ojos Llorar en tus mejillas Caer hasta tus labios rojos Vátima te amarele por vida De parte de Chetos Ándale 100% amor Con su migrazo de corazón Miguel Martínez Ahí viene mi hombre Qué linda es Ya llegó el pollito Y todos los muñecos forever Ese pollito Y los muñecos forever Transaciones al plus Porque el tiempo pasa Y no deja de pasar Nunca se puede olvidar Los tiempos atrás Ya llegó el día de recordar Los tiempos atrás Nunca se van a olvidar Para el sal plus El más sabroso de los muñecos El más sabroso Con su minifalda Qué linda está Qué linda está No hay bien Ni mi hombre Qué linda está Qué linda está Con su minifalda Qué linda está Qué linda está En el cielo Un ángel Un cartel Que decía Al increíble Samurai Nunca se le olvida Porque nos hace pasar Momentos buenos Y de alegría Un saludo Hasta tu cabina El famoso Kubi Con estación Megaboy San Pachito Pocotlán Bienvenidos Hoy Se acabó Sonido Samurai La guambrita del Ecuador Sonido Samurai De Miguel Martínez Vamos a continuar Esa noche Estamos aquí En San Pachito Pocotlán Continuamos Bueno pues amigos nuestros Esta noche Saludo especial Dice Tietos Gasper Luqui Toño Aldaí Calaca Sando Chiquilla Tuntun Sayayin Sacros San Pachito Cotlán Siempre contigo Miguel Un saludo A todos ellos Que bueno que están con nosotros Cuando el difunto Misterio La tumba Pensaron Que no iban a terminar Se la pelaron Renegados Plus Donde sea Se la van a rifar Van el Mikel Escato Van el Chucho Van el Morro San Pachito Cotlán Contigo Hoy de corazón Adictos al Miguel Si señor Esa noche El increíble Sonido Samurai Bueno pues ahí está El saludito Queremos saludarte Dice El más sabroso Samurai Para volar se necesita alas Para cantar se necesita voz A ti Miguel te seguiremos De corazón Llegó tu gente De Ocotlán Los Star Plus Los número uno del barrio Pato El Luki Calaca Ranas El Kuk El Donas El Kuk Donización MSP Dice la morenita Del Tepeyac Tres cumbiazos Y sitio nacional Miguelazo Para todos ellos Hoy en esta noche Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno pues ahí está el saludo Queremos saludar también En esta noche Pon la cumbia chola Con esa Memojo Para el cubi Picador Que era el famoso Lalito Siempre Su amor Chris Lalito Su amor Chris Siempre con el Miguel de corazón El más sabroso De esta noche el saludo Dice Lo dijo Alex Lora Mamá Pon la grabadora Porque Miguel Martínez Se está tocando Ahora Don Estación Ocotlán La Grifa Los Bipolares Apoyan el famoso Cheneque Cofetes Gui Julio Ricky Venga Revoltijo Miguel Para ellos El más sabroso Viene Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno pues también El saludito Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera OMP Megapoint La máxima potencia Sonidera Cubicarisma Puchito Toño Ojera Crilin Picador Lalo Giovanni Los Malditos Pechones De la Loma Coreano Ortiz San Bachito Gotlán Bienvenidos hoy Bienvenidos al Imperio De Miguel Bienvenidos al Imperio Del Increíble En una copa de vino Se refleja mi destino Seguirte Es mi destino Para la hermosa Yagis Y Diana Familia Rojas Arce San Bachito Gotlán Ensaladitas De la 2 de marzo Siempre contigo Queremos la cumbia De la pastorcita Con el ritmo del Perú Venga Tres Miguelazos De corazón Esta noche Miguel Martínez Uno Miguel Martínez Dos Miguel Martínez Tres Miguelazos De corazón Para ellos De la tierra Brotó una rosa Saludos a la Margarita Renegados Plus La banda más famosa De maldita Renegados Plus Solitarios 13 Chavos A Poca San Bachito Contra Chucho Morro Es Gato Buchito Lalo Mickey Y el Patirri Vamos a